Bueno, señores, el PRM ha dado a conocer una serie de reglas para quienes aspiran a ser precandidato por ese partido. Y una de las que más llama la atención es que para ser candidato presidencial en ese partido hay que depositar un millón de pesos. O sea, que quien no tiene un millón de pesos no puede ser candidato presidencial en el PRM. Pero así también tendrán que pagar los aspirantes a diputado, a senador, alcalde. Y esto ha generado críticas de parte de Guido Gómez Mazara. Guido, quien es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el PRM, se está quejando de lo que están haciendo en el PRM. Dice Guido que una de las cosas que dio origen al PRM fueron las malas prácticas que se llevaron a cabo en su antiguo partido, que era el PRD. Y que ahora esas malas prácticas están reviviendo en el PRM. Le mandó una carta a Binader, donde Guido Gómez Mazara dice que él siente que se está instaurando un modelo partidario en donde el interés de adherirse pura y simplemente a esa línea de poder es el poder económico. Dice que eso es una incongruencia con lo que es la raíz, la formación del PRM. Y dice Guido Gómez Mazara que lejos de pensar que se ha cambiado, muchos podrían pensar que solo cambiaron la casa, pero no las mañas. Tras detallar minuciosamente lo que considera malas prácticas, el político alzó su voz de alarma sobre dos aspectos esenciales. El primero que Guido está planteando es que el PRM está abandonando su militancia del exterior. Dice Guido Gómez Mazara que un millón doscientos mil dominicanos tienen derecho al voto allá en el extranjero y que el PRM le está dando la espalda cuando le está negando a esos dominicanos su participación en las primarias de ese partido. Dice Guido que esa es una decisión que es una gran equivocación del PRM, negarle al dominicano en el exterior su derecho a hacerse el voto en las elecciones primarias. Y lo segundo que Guido le está planteando a Binader en esa carta es que cómo es posible que el interés económico sea el primordial en lo que es las elecciones internas de su partido, que cómo es posible que pongan una alta cifra de dinero para que tengan que pagar los precandidatos, que cómo podrán inscribirse los dirigentes sociales, los dirigentes de barrios, que no tienen dinero pero que sí tienen popularidad y que podrían ser buenos candidatos. Dice Guido Gómez Mazara que con lo que han impuesto en el PRM no hubiese podido ser candidato José Francisco Peña Gómez, no hubiese sido tampoco Peña Gómez un líder, si hubiese sido con esa forma que tiene el PRM, porque no tenía dinero y el PRM se está construyendo solo para el que tiene dinero. Algo que dice Guido Gómez Mazara no, no debe ser, no debe ser, el PRM no puede seguir con esa práctica. Dice Guido Gómez Mazara que el PRM no puede seguir con esta fórmula. Así, señores, así anda la cosa. Hay mucha noticia en este día, la oposición bombardea el gobierno antes de la pre-campaña. Y le odio a la oposición y también adentro, afloran las fallas en el programa Inglés por Inmersión del MESI. Ahí le salió a relucir otro programa que tiene deficiencia en el actual gobierno. Señores, ustedes oyeron este fin de semana que mataron una profesora de San Cristóbal en un atraco. Pues el informe dice que además de matarla a la maestra, intentaron violarla. Ay Dios mío, cuántas cosas. La 43 le quita la paz a residentes en San Pedro de Macorís. Eso es una banda. Reconocen el partido de Ramfis Trujillo y dice la Junta que con su reconocimiento no viola ni la constitución ni las leyes. Boca Chica aborda el turismo sexual en República Dominicana desde la mirada de... Ay Dios mío, menores. Mi país seguro no ha llevado ninguna tranquilidad a San Cristóbal. Ahí sigue la cosa igualita. La búsqueda de Wilson. Ustedes saben quién es Wilson. Wilson es un perro que ayudó a encontrar a los niños en la selva allá en Colombia. Y ahora se ha perdido este perro maestrado y lo están buscando a Wilson. Gobierno apoya la producción de harina de sorgo blanco que se tiene previsto en proyecto. Sí, esperemos saber en qué parará esto. Politécnico gradúa estudiantes sin laboratorios de informática. Oigan esto. Van a aprender sin instrumento para esto los alumnos. Cinco académicos dominicanos investidos en la Real Academia de la Historia de España. Ahí están los dominicanos formándose y llegando lejos. El Ministerio de la Vivienda junto al gobierno central entrega apartamentos, plan Mi Vivienda y centro de salud allá en Santiago. Leonel, Leonel denuncia que el Hospital de la Romana se mantiene cerrado cuatro meses después de su inauguración. Ay, ay, ay. Cuántas cosas se ven en este país. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en Noticias. En breve, muy en breve viene el programa En la Biblia. No se lo pierda. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!